O al señor mecánico no le sale de los cojones venir. Ah, pues sí, sí le sale de los cojones. ¿Qué? ¡Me ha cazao! ¡Me ha cazao! ¡Así sin más! ¡Por la patilla! ¡Hala! ¡Toma por culo! Lo lanzamos, por ejemplo, ahí. Ahí se ha dado cuenta. ¡Ha pasado! ¡Se la ha sudado! ¡Ah, no! ¡Es que viene este! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Me ha descubierto, además! Bienvenida, gente. Soy yo. Inscribí hoy. Continuando en Hitman. Absolución. Muerte. Característica de estos tres hijos. ¡De la gran puta! Vamos a tirar al primero, al pozo de la brea, a la puta mierda, al petróleo, al segundo lo vamos a explotar y al tercero también. Y estoy del tercero, del mecánico, de los policías, del otro mecánico y del propio objetivo hasta las pelotas. Es decir, no me pillan, no hay puta manera de que os vean, no hay forma de que os descubran en este puto sitio. No hay manera. Es decir, lo hacéis una vez y lo hacéis 20.000. Ahora, llegar hasta el final se tarda la puta vida. Manteneros pegados a la pared, que ese policía os puede descubrir. Y esperamos, hago un pequeño corte, a que venga el siguiente objetivo. Señoras y señores, os presento a Don Río Glaciar. ¿Por qué Don Río Glaciar? Porque tarda eones de años en venir. Ahí parece que se mueve. Sí, lo parece. Pero el tío es un tortugo, no viene. ¡Mirad la lentitud! ¿Pero qué cojones crees que estás desde paseo? Que estás en el monte y diciendo, mira tío, estoy de picnic, voy andando. ¡Corre! ¡Avanza! Cogemos el ladrillo de los cojones. Y cuando el tipo le salga de las putas puntas de los pelos de los huevos a aparecer... ¡Madre de Dios lo que tardas! Lanzamos el objeto. Se gira un poquito. Cuando se vuelva a girar, atravesamos la ventana y lo lanzamos hacia abajo. ¡Venga, coño! ¡Para abajo! ¡Madre que lo parió! Y la madre que lo parirá. Atravesamos la ventana y vamos a por el segundo objetivo. ¡Protect you los cojones! ¿Dónde está? El objetivo, el segundo objetivo, está en la habitación. Vamos a entrar por la puerta trasera, vamos a activar la radio. Vamos a evadir a la tendera y al policía. Y vamos a tomarlo con tiempo. ¡No! No os preocupéis, la tendera se ha dado cuenta de que la radio estaba activada. Pero cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Que os acercéis más de lo debido y os descubren. Activamos esto, las cocinitas. No os preocupéis que la tendera ha desactivado la radio. Es una tocada de huevos, ¿eh? No os preocupéis que no me ha descubierto nadie, ¿no? No, es que me imagino que huelen y ven a través de las paredes y techos. Esperamos aquí hasta que, ya no sé ni cómo llamarte, hasta que Mr. Placa Tectónica decida aparecer. Porque este tarda también un puto año en venir. Bueno, el tipo está debajo de nosotros. Me gustaría tirarle una maceta a la cabeza, pero no es posible. Nos ocultamos. Y esperamos a que suba las escaleras. Y le hacemos la putada. El tipo está ahí. La madre que te parió, la madre que te parió, la madre que te parirá, la puta que te parió y tus cojones 33. ¡Venga! ¡Que no viene! ¡Qué lento eres! ¡Corre! Me cago en Dios. ¡Vamos! Cuando desaparezca esa flechita. Pistola en mano. Salimos. Nos paramos aquí unos segundos. Uno segundito. ¡Venga! ¡Por favor! ¡Cojones! ¡Corre! ¡Muévete! Nos ponemos sobre el papel de periódico. Nada. El tipo ahora le da por mirar los geranios. Está conforme. Hay orugas. La planta tiene orugas. Me cago en tus cojones. Cuando esté a una altura determinada... ¡Hostia! Me ha dejado a un tris de vida. Nos ocultamos detrás de la puerta. A esperar a que suba la tendera hasta que suba el policía. A ver quién sube. ¿Os pueden subir los dos? ¿Os puede subir uno? ¿O puede subir su puta madre? ¡Venga, hijo mío! ¡Venga, hija mía! Salimos a su espalda. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado que se os puede girar. A veces le da por girarse y joderos la partida. Pasamos por aquí. Perfecto. Todo perfecto. Todo correcto. ¡Todo correcto! ¿Seguro? Me sorprende. Todo correcto. Bien. Ahora para eliminar al tercer objetivo que se encuentra ahí arriba. No hace falta ni instinto. Lo veo ahí. Vamos a limpiar el taller. Mirad allá al fondo. Hay un policía que está en la ventana. Cuidado con él, ¿eh? Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Dónde está la magia potaje aquí? Vamos a ir aquí a esperar a que el mecánico deje de fumar y se marche. Y cuando gire 90 grados vaya a arreglar el vehículo, damos a la alarma del coche. Acto seguido, vamos a avanzar hacia allá. Y nos vamos a parar. Más o menos ahí. Pasada la mancha de aceite. ¡Venga, coño! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Un soplo de aire fresco! Activamos la alarma. Nos ponemos por aquí. Y esperamos unas décimas de segundo, unos segunditos, un minuto, lo que haga falta. Para engancharlo por la espalda. Noquearlo. ¡Hostia puta el objetivo! El objetivo os puede ver a través de la ventana. Generalmente cuando sale, no cuando entra. Así que cultozlo más o menos deprisa. ¡Coño que me ha atascado! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Lo dejamos... Más o menos aquí. Y volvemos para activar la alarma del vehículo. Nos apoyamos aquí. Ha cubierto, ¿eh? Este mecánico es un hijo de puta. Este sabe si le habéis dado la alarma, si no lo habéis hecho, o si habéis tocado los huevos. Cuidado con él, ¿eh? Mucho cuidado con él. ¿Sabes qué? Deben de ser esos condenados mapaches. Mapaches. Toma mapache. La puta ratúfula. Lo cogemos y lo arrastramos también. Lo escondemos por aquí. Donde estaba el... Joder, escóndelo bien. Clash de high en medio como si fuera un saco de patatadas. Ahí. Ahí está más o menos. Más o menos. Tampoco está bien, pero está más o menos. ¿Dónde está el policía? Anda, anda, andará. Anda, anda, andará el policía. Anda, anda, andará. ¿Dónde está el cabrón? Ni puta idea. Y me da miedo hasta acercarme a ver si me va a descubrir el hijo puta. ¿Dónde está? No veo el policía. No sé si está a la izquierda, hacia la derecha. No tengo ni puta idea de dónde anda. La madre que lo parió. Si el objetivo se va a meter ahí, el policía en principio... Está ahí al fondo. Activamos la alarma de nuevo. Activamos la alarma de nuevo. Y esperamos a que venga el policía. Le hacemos la misma técnica. ¿Por qué he escondido los cuerpos aquí? Para que no los descubra ni el policía ni el mecánico. Y cuidado con acercaros demasiado, que os descubren. Es casi mejor esperar a que el tipo diga que todo está correcto y se dé la vuelta para engancharlo. Pero no me jodas si me descubras ahora. Lo engancháis. Cuidado con que se acerque demasiado hacia allá, porque hay otro mecánico y os puede descubrir. El objetivo va hacia allá. Por lo tanto, vamos a esconder los cuerpos. Hago un pequeño corte hasta que haya escondido todos. Que las ha abierto con las nalgas. Ocultamos al tercer tipo aquí. Ya no sé ni lo que digo. ¿Dónde hostias está? Vamos a noquear al mecánico. Cuidado. Vale, perfecto. Se ha metido para dentro. Lo noqueamos. Cuidado al arrastrarlo. Os puede ver a través de la puerta. Algo que toca bastante la moral. Así que tomamos unos segundos a que marche. Y lo ocultamos. Por ejemplo, lo ocultamos aquí dentro. Madre de Dios, no me lo creo que vaya a salir bien. Es que no me lo creo. Por decirlo, seguro que la cago al final. Es que estoy completamente seguro. Algo va a pasar. Alguien me va a ver. Ay, madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Activamos esto. ¿Lo veis ahí al fondo? Vale. El rango de muerte de esto no sé cómo va. No tengo ni puta idea. No sé si me puedo esconder aquí. ¿Puedo esconderme aquí? Por supuesto que no. ¿Cómo iba a poder? No puedo ni avanzar. Está lleno de mierda. ¿Puedo esconderme aquí? Tampoco. No me puedo pegar en ningún lado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo ni puta idea. El objetivo en principio debería acercarse a la cocina. No sé si a oler el gas o a qué hostia se tendría que acercar. Pero en principio debería acercarse. Ahora, que vaya a suceder lo que en principio debería suceder. Ni de puta coña. Voy a hacer un pequeño corte hasta que le salga de los huevos venir. No me fío para nada. No me fío para nada. Prefiero liársela por las espaldas. Que no cagarla de frente. Me voy a esconder aquí. Voy a esperar a que venga. Y cuando marche hacia allá de nuevo es cuando se la voy a liar. Escóndete bien detrás de las cajas que todavía te va a ver por tus cojones mariloles. Por Dios. Vamos. Avance. Mira, lo está aquí. Le esperamos pacientemente. Anda. Ahora de repente le sale de los cojones llamar por teléfono. Grandísimo, hijo de puta. A su espalda. Pistola en mano. Sí. Y corre para subir las escaleras. Qué huevón. Coño, que no veo. Ahí explota. Ni ocultarlo ni hostias. Es hora de... De tener cuidado. De eso es hora. Porque ahí hay un policía y no sé si lo ha oído o si no lo ha oído. Parece ser que no. Parece ser... Pues parece ser que lo hemos conseguido. Por cierto, esa cerradura no está ahí. Está más adentro. Muchísimas gracias por ver. Hasta la vista, señoras y señores. Un placer. ¡BOMBAAA! ¡BOMBAAA! ¡Sensual! ¡Dale like y fab! ¡Sensual! ¡Dale like y fab! ¡Sexy! ¡Dale like y fab! ¿Sabes que lo quieres laikear? ¡Likear! 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 ¡Suavecito! ¡Suavecito! Y agregalo a favoritos, favoritos, favoritos.